Gracias. Ya tengo tus preguntas. Como ustedes oían a María Isabel cada vez que hablo con ella me dice el universo. Entonces yo decidí buscar algo sobre el universo. Y de pronto me encontraré un artículo bien interesante dentro de los estudios filosóficos de distintas personas. Donde hablan que el universo lo definen como todo lo que existe e incluye toda la materia, la energía, la tierra y todo lo que ésta contiene junto con los cuerpos extraterrestres o celestes como las galaxias, estrellas, meteoritos. Es todo lo que existió, existe y existirá. Esta definición nos lleva a los estoicos de Estoba Pórtico, el lugar en Atenas donde enseñaba su fundador Zenón y a su rechazo a las pasiones y deseos. Si ya los viejos hablaban de eso, ese estaría el desapego, ¿no? Planteaban que los seres humanos y todos los demás son cuerpos materiales que serían de una razón universal, Dios, Zeus, la cual también es material. Esta fuerza razón en algunos casos también se relacionaba con la naturaleza. Predisponía al ser humano a obrar virtuosamente, pero aún así las personas tenían libertad, a pesar de que en la filosofía terminista, de inclinarse por los vicios. Los estoicos no consideraban a ninguna acción en sí misma como buena o mala. Para ellos todo dependía de la intención con la cual esa acción se efectuara. Entre los estoicos que más aportaran a ese sistema filosófico se debe mencionar a Crisipo, el cual se encargó de explicar la que pudo haber sido uno de los interrogantes de aquella época. Si la razón, o sea Dios, lo determina todo porque existe el mal y la injusticia, a este principio responde que para que existe el bien debe existir el mal. Aquí hemos insistido muchísimas veces en que todo viene lo positivo y lo negativo al tiempo. Entonces, para que existe el bien debe existir el mal, así como para que exista la dificultad también debe existir el difícil. Los estoicos consideraban que las pasiones, miedos, deseos y el placer eran irracionales, por los cuales procuraban editarles y vivir la vida en completa apatía hacia esas cuestiones. Finalmente, los estoicos tenían como ideal ético el que las personas amaran a todos los habitantes del mundo de la misma manera y que se amaban a sí misma. Si es que en la filosofía guiriana vemos que hay principios de la India, del cristianismo, filosofía, religión y la ética la definían como vivir y actuar conforme a la naturaleza. Todos los principios son transversales a lo largo y ancho del universo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos conectamos con el universo? ¿Hemos experimentado a nivel individual ese resultado espiritual donde desde el microcosmos, nuestro ser, entre ellos se sublima dentro del macrocosmos, el universo, revelándose luego como un ser elevado? Y con estas lecturas, ¿apareció en el tiempo de ayer estudiando? No, la religión sí, yo lo leí. Este es un artículo interesantísimo de un señor que viene en diciembre a debatir. Resulta que van a celebrar los 80 años de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Y este señor viene a debatir con el jesuita Gerardo Remolina la existencia de Dios. ¡Guau! Es un tema interesantísimo. Estinoso diría yo. Pero muy estinoso. Entonces, él habla de, todo esto que estamos hablando también lo menciona, y dice, hay una pregunta que le quería hacer, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva era de gurús, de la autoayuda y la espiritualidad? ¿Son tan perjudiciales como los líderes religiosos? En muchos sentidos lo son. Ellos no han causado tanto daño como el Islam, pero creo que son bastante perniciosos porque apelan a la irracionalidad y a la falta de evidencia, y además secuestran el lenguaje científico de formas que encuentran dañosas. Lo que él sostiene es que todas las religiones han creado problemas a la humanidad, que no han sido positivas, sino porque también negativas. Yo estoy de acuerdo. Y eso, si uno lo mira desapasionadamente, pues evidentemente hay muchos procesos religiosos que lo que han creado... Que lograr las religiones que ponen los unos en contra de los otros. Todas las religiones que se han dado... Y que los explotan religiosos. Y la explotación, la explotación porque utilizan a Dios para hacer que la gente piense que todo es malo o que es pecado. Una serie de tabús que la religión va influyendo en las personas y las va explotando mentalmente y económicamente, por salvar su vida. Entonces ellos creen que dando sus aportes, sus bienes, se están liberando y resulta que no hay tabú. Sí, pero lo más grave de la religión es que la religión se supone que es la unión por el todo. Se supone que esa es una definición de la religión. Y la religión en lo que han hecho es dividir la humanidad. Entonces de por sí es una contradicción con lo que ellas mismas reír. Es que es la unión de todos. Mira esta pregunta. Usted afirma que es insidioso enseñarle a los niños a ser religiosos porque se les estimula su pensamiento crítico. ¿Por qué dice que es tan peligroso? Porque se pierden de mucho. Nuestra comprensión actual del universo es tan maravillosa que ser un niño en pleno siglo XXI es un gran problema. Privarnos del aprendizaje científico es muy triste y en este sentido es insidioso. Porque él dice que todas las religiones limitan el conocimiento porque tiene que ser el conocimiento de la esencia que enseña la religión. Pero no veo la contradicción entre ciencia y religión. Es que no tiene por qué ser la una o la otra. ¿Me entiendes? Ahí lo plantea así pero eso no es verdad. Tampoco. Pues él sostiene que las religiones han limitado mucho el avance científico y que por eso muchos de los científicos para poder progresar se olvidan de sus principios religiosos. Ah, por eso. Pero de cualquier manera no sé cómo hacemos para colarnos en esa conferencia. Uy, sí. Yo estaba buscando acá el discurso que dio Max Planck cuando se recibió el Nobel. Bueno, Max Planck era un científico desde la época de Einstein que trabajó en física cuántica. De los que o prueban las cosas con números o no existen. Y en el discurso habló sobre esto, sobre cómo hay cosas que se pueden explicar solo con algo que esté, que vaya más allá, algo superior, ¿no? El tema de la religión es una cosa muy manipulada por los humanos también, ¿no? Sí. No se puede hablar de la religión como algo que... ¿Qué hubo? Como un ente pensante que la religión hace o no... Son personas que usan información para de pronto o hacer el bien o el mal de nosotras, ¿no? No son gente como nosotros. Pero el principio en el fondo es igual en todas y la esencia sí que es universal y es el amor en todo el fin de bien. Todos somos únicos. Igual el mal existe ahí también, ¿no? Pero si no más no se van a pensar en sí. Sin cuento el discurso se los leo porque es muy chévere. Súper. ¿Y dónde es la conferencia? La Javeriana. La Javeriana. Por el padre de la Javeriana. La Javeriana, porque van a hacerla en Bogotá, Pellín y Cartagena. ¿Sobre qué? ¿El tema es la existencia de Dios? ¿A la existencia de Dios? ¿En noviembre? ¿En diciembre? Ah, sí. En diciembre. En diciembre, sí. En diciembre, sí. Próximamente diciembre. Pues debe ser más interesante todavía como el Papa viene en septiembre y pues va a recoger mucho de esa visita, me imagino, para plantearlo. Y además críticas que el Vaticano no debería de tener la posición que tiene. En ese artículo. En ese artículo, si aquí lo dice, el Papa tiene una doble jerarquía, ser jefe de Estado, al mismo tiempo ser medio religioso. Bueno.